En Casa Antonio da igual qué día de la semana sea, porque la imagen del comedor no varía, está siempre repleto de gente. Ubicado y vinculado a la localidad zaragozana de Ontinerzalt, el restaurante ha mirado siempre más allá y no se ha conformado sólo con la clientela de la zona. Hasta aquí vienen habitualmente vecinos del municipio, pero también de otros pueblos, provincias y comunidades autónomas. No lo hicimos solamente para aquí, sino con vistas a que Zaragoza está próximo y que iba a venir gente de fuera también, haciendo una forma de trabajo distinta a lo que podía ser un restaurante clásico. Si subes a un sitio, tienes que ofrecer algo más para que la gente venga. Un plato de macarrones, por decirte, puedes comer en muchos sitios, pero tienes que ofrecer algo un poquito más. Entonces, como la columna vertebral es la brasa y sus carnes, sobre todo el cordero, pues entonces llama un poco. Por eso la gente de fuera, para de propio, va a comer estas carnes. Después de 35 años de servicio, el negocio familiar se ha consolidado como referente de carne a la brasa y son conocidos ya sus calzots, migas y alcachofas. Sobre todo las migas, la carne, los calzots, que son todos productos de la zona y en la zona en la que estamos, pues la verdad que es un sitio de referencia. Hay clientes fijos, históricos, vinieron los padres al principio y ahora ya vienen los hijos, una segunda generación. Vienen y dicen, yo venía con mi padre, y a lo mejor no los conoces, venían de críos. Y así ha ido evolucionando boca a boca, pues ha ido trabajando. A ver, dentro de la honradez que tenemos, es una comida, más honrada que otra cosa, porque aquí no es una cocina de figurines ni de cosas, ¿sabes? Pues solemos venir porque primero es de proximidad, hay que apoyar lo que está cerca de casa y luego la calidad. La empresa nos pilla al lado y bueno, nos gusta mucho cómo comemos y entonces pues aquí, de lunes a viernes. Somos de Valencia y siempre que venimos a Formigal, en la estación de esquí, nos gusta parar en sitios buenos para comer. Y hace un par de años comimos aquí y nos encantó. Y ahora íbamos de camino y hemos pensado, ¿cómo era el restaurante que fuimos esa vez? Lo hemos buscado en internet súper rápido, hemos dado con él y aquí estamos disfrutando. La fidelidad de los clientes es el sello de Casa Antonio, que mira ya hacia el futuro con una nueva generación al frente del restaurante.